¿Qué será de mi paloma? Que le canto y no se asoma Y me hace desesperar Aunque sé que está celosa Porque le hice currumacos A una palomita real Yo no entiendo de plumajes Yo no soy como otros guajes Y me gusta enamorar Aunque sé que está enojada Le canto en la madrugada Y me hace desesperar Dame un besito para que puedas olvidar Currucú, cucú, 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 dame un besito pa' poderte acurrucar ¿Qué será de mi paloma? Que le canto y no se asoma y me hace desesperar Aunque sé que está celosa porque le hice currumacos a una palomita real Yo no entiendo de plumajes, yo no soy como otros guajes y me gusta enamorar Aunque sé que está enojada, le canto en la madrugada y me hace desesperar Currucú, cucú, 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 dame un besito pa' que puedas olvidar Currucú, cucú, 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 dame un besito pa' poderte acurrucar Currucar Yo no entiendo de plumajes, yo no soy como otros guajes y me gusta enamorar Aunque sé que está enojada, le canto en la madrugada y me hace desesperar Currucú, cucú, 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 dame un besito pa' que puedas olvidar Currucú, cucú, 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 currucú, cucú, dame un besito pa' poderte acurrucar Currucucu, cucú, 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 dame un besito pa' poderte acurrucar